hola chicos bienvenidos el día de hoy vamos a ver tres tipos de diamantes también entran en el nivel básico así que vamos a empezar realizando nudos festones en diagonal en mi caso yo siempre inicio de mi lado derecho y inicio con la cuerda de la izquierda como acabaron de ver introduzco en el bucle que se forma justamente a mi izquierda y así realizamos dos nudos de la misma manera con la misma cuerda recuerden siempre nudos festones dos nudos con la misma cuerda en la misma dirección como podemos ver aquí entramos en el espacio que se forma entre el nudo anterior y el nudo que estamos haciendo y el segundo se forma un bucle o una orejita y por ahí introducimos nuestra cuerda para finalizar con ese segundo nudo de esa misma cuerda ahora vamos a seguir con las demás cuerdas de la misma manera aquí pueden ver introducimos la cuerda y esta cuerda va a quedar entre el nudo anterior y el nudo que estamos haciendo aprieten bien ese primer nudo para luego hacer el segundo y en este segundo como ven se forma una orejita o un bucle siempre debemos entender y analizar los nudos para aprenderlos aquí volvemos ven que la cuerda queda entre un nudo y el que estamos realizando y el segundo nudo queda entre las dos los dos nudos que acabamos de realizar y ahora vamos a ir con la última de mi lado nuestro nudo derecho en diagonal recuerden siempre que en la cuerda guía que es la que yo estoy sosteniendo con mi mano derecha siempre va tensionada hacia el lugar donde queremos en este caso en diagonal ahora yo tomo esta cuerda que es la que la primera que anudamos a nuestro a nuestra cuerda guía del otro lado del lado contrario y vamos a realizar como ven aquí va a salir hacia la derecha va a salir hacia hacia la derecha el nudo festón el nudo festón que realizamos en el lado contrario salía hacia la izquierda tómenlo siempre en cuenta el segundo nudo con la misma cuerda forma un bucle o una oreja y por ahí introducimos la cuerda como ven a continuación y ven que sale hacia el lado derecho ahora vamos con la siguiente cuerda tensionen esa cuerda guía pasen por encima de esa cuerda guía y salgan entre este nudo y el anterior ese sería la primer el primer nudo el segundo nudo de esa misma cuerda hace una orejita y por esa orejita o bucle sale nuestra cuerda así desarrollaremos los las otras dos cuerdas siguientes que salen a todos los que nos han dejado la cuerda así que salen a la cuerda así que salen a la cuerda y salen a la cuerda y salen a la cuerda Gracias por ver el video Ahora vamos a hacer un entramado interior en nuestro diamante Y este entramado va a ser de nudos cuadrados Vamos a hacer 4 nudos cuadrados Vamos a iniciar por uno en el centro, en la parte superior Tomamos 4 cuerdas, las 2 del centro van a ser pasivas Y las 2 de los extremos son con las que vamos a anudar Aquí realizaremos un nudo cuadrado Como vieron inicié con mi cuerda izquierda Haciendo el famoso 4 Y ahora lo hago con mi cuerda derecha y paso por encima La izquierda y la saco del lado contrario por el bucle que se forma Este es nuestro nudo cuadrado Tengo un video de nudos básicos donde se encuentra el nudo cuadrado muy explicado Lo dejo por aquí arriba Para que entren a él y puedan informarse y analizar bien este nudo En ese video Aquí hacemos nuevamente un nudo cuadrado Como pudieron ver Tomé 2 cuerdas Del nudo que realizamos arriba Del nudo cuadrado Más 2 cuerdas Adyacentes En este caso las del lado izquierdo Esto es un nudo cuadrado Esto es un nudo cuadrado o plano alterno O sea que está básicamente en diagonal con el que acabamos de realizar arriba Ahora vamos a hacer uno de igual manera pero en el lado contrario Tomando 2 cuerdas de ese nudo cuadrado que hemos realizado arriba Y 2 cuerdas adyacentes Estas 2 que son nuestras guías Las podemos mover para no equivocarnos Ahora tomamos las 4 cuerdas Y hacemos nuevamente nuestros nudos cuadrados En este caso Tomando 2 cuerdas del de arriba Y 2 adyacentes Siendo este nudo cuadrado Alterno al anterior Aquí ya tenemos Por decirlo así La mitad de nuestro diamante Y ahora vamos a hacer uno en el centro En la parte inferior De estos Tomando 2 de cada uno de los nudos cuadrados Que realizamos arriba 2 cuerdas Y realizamos nuevamente un nudo cuadrado Y aquí estaríamos entonces realizando Una especie de rombo o diamante Con nudos cuadrados De esta misma manera Se pueden desarrollar Diamantes en nudos cuadrados solamente Y quedan también muy bien en nuestros proyectos Es alternando Ya que tenemos estos 4 nudos cuadrados Vamos a cerrar nuestro diamante Y ya quedaría relleno En este caso de nudos cuadrados Ahora vamos a tomar las cuerdas guías Y vamos a llevarlas Al centro Inferior En diagonal Voy a empezar Por mi lado izquierdo De izquierda a derecha En diagonal Mi cuerda guía La sostengo con mi mano derecha Y con la izquierda Y con la izquierda Y derecha Me ayudo E introduzco Hacia la izquierda Un primer nudo Con esa cuerda Ahora con la misma cuerda Volvemos a hacer lo mismo Abrazamos esa cuerda guía La introducimos En este caso ahora En el bucle O orejita Que se forma Aquí ya tendríamos entonces Un nudo festón E iríamos bajando En diagonal De la misma manera Este video Es un video Donde les muestro lentamente Como voy Realizando cada nudo Porque es un video especial Para aquellas personas Que están iniciando Y quieren aprender La técnica La técnica De cada nudo Y quieren analizarlo Aquí les muestro Muy bien Como hacerlo Con estos diamantes Aquí ya he llegado Al centro Miren Esta iría Hacia el lado contrario El que me falta Y esta Hacia el que estoy realizando En estos momentos Entonces Realizamos esta Este nudo festón Y luego Nos vamos Al lado contrario A traer Nuestra diagonal Y unirla con esta Y unirla con esta Entonces Tomamos entonces La cuerda guía Con mi mano izquierda En este caso Y tomo La primera cuerda Para anudar Abrazo esta cuerda guía Y por este espacio Hacia la derecha Voy a sacar El extremo De la cuerda Voy a llevar este nudo Que es el primero De esta cuerda Un poco más arriba Y a su vez Ejerzo presión Antes De hacer el segundo Para que quede Muy bien Y no quede flojo Y como vieron Entra por la orejita Que se forma Y hemos hecho Este primer nudo festón Del lado derecho En diagonal Bajando Y así Vamos a realizar Los demás Hasta llegar Al centro Y al final Me gusta Y al final Things Just Feel Happy Tonight I'm Tasting No tears No Fighting No Fears Still There's A Hole In My Heart Not On My Own Ya que hemos terminado con esa última cuerda de ese lado Ahora vamos a realizar el último nudo festón Uniendo ambas cuerdas guías De la misma manera vamos a realizar un nudo festón Saliendo entonces esta cuerda hacia el lado derecho Apretamos bien Cuando hacemos diamantes tratamos de apretar muy bien Al finalizar cada diamante El primer nudo que realizamos Lo apretamos bien para poder hacer el segundo Ya que esto nos permitirá tener un control Entre las uniones y no nos queden espacios Que es lo que queremos lograr Si no apretamos bien el primero El segundo no va a poder llegar a cerrar completamente el diamante En la parte de atrás también se ve un trama súper hermoso Ahora vamos a realizar una variante nuevamente con nudo cuadrado Esta vez solamente vamos a realizar uno Este lo voy a hacer de muestra para que vean Como poder calcular donde queda nuestro centro Del diamante Ya la parte de arriba no la hice Y no la voy a hacer ni en este ni en los dos que vienen Porque pueden volver a verlo regresando al minuto 0-0 Aquí está nuestro centro Como saber donde hacer el nudo cuadrado Tomando las cuatro cuerdas del centro Y anudando con los extremos De estas cuatro cuerdas Aquí yo siempre lo calculo de esta manera En el primer nudo que realizo Lo pongo las cuerdas en horizontal Y veo que lleguen a los lados En la parte central De lo que será nuestro diamante Entonces con esa medida Ya yo entonces realizo el segundo nudo Que hará que terminemos el nudo cuadrado O nudo plano Como ven a continuación Este sería la variante Colocando solamente un nudo cuadrado en el centro Este no lo voy a cerrar No voy a hacer el diamante completo Porque no lo veo necesario Ahora lo que voy a hacer es La variante en nudo cuadrado Pero haciendo una very knot O una valla Le llamamos nudo valla Porque queda como si fuera una bolita Y esto se realiza Haciendo tres nudos cuadrados seguidos Aquí estaríamos realizando Entonces el primer nudo Y el segundo nudo De el siguiente nudo cuadrado Que estamos realizando Luego de este Realizamos otro más Para que entonces sean Tres nudos cuadrados O nudos planos Y poder hacer la very knot O Nudo de valla Aquí entonces estamos realizando El tercer nudo cuadrado O nudo plano Como pueden ver Apretamos bien En este caso porque es una cuerda gruesa Las cuerdas más delgadas Hay que controlar mucho la presión Que ejercemos Porque podemos Fundir O Dañar el nudo Y que no se vea No se muestre bien Y entonces Por este es el centro En la parte de arriba Como ven aquí Introducimos los dos extremos De nuestros Nudos Planos Estas son las dos cuerdas Pasivas Las que no hicieron nada Las que no trabajan Básicamente Y Vamos Dándole Un poquito de forma Hacia arriba Para poder introducir bien Las cuerdas Y con las dos De los extremos Entonces hacemos Un nudo cuadrado Y apretamos Y apretamos Aquí lo he dejado Solamente con un nudo Porque quiero que vean Algo Aquí Como pueden observar Las cuerdas quedaron muy cortas Y voy a aprovechar En este video Para Que vean Aquí vamos a cerrar ahorita El diamante De la misma manera Como lo hicimos Anteriormente Siempre Viendo Que de este lado Salga La cuerda O el extremo De la cuerda Del nudo festón Hacia la izquierda Entonces Lo que quiero hacer En este En este video Es mostrarle también Cuando les ocurre Esto Que no han Calculado bien Las cuerdas Porque recuerden Que hay cuerdas Que dependiendo El diseño Unas trabajan Más que otras Y puede llegar A ocurrir Esto Como esta cuerda Trabajó bastante Desde que iniciamos El diseño Ha quedado corta Que podemos hacer Para anexar Tomamos un tramo Extra Tomamos un tramo Extra Para Poder Seguir Con la misma Cantidad De cuerdas Porque ya Las que Hemos visto Arriba Estas Ya se han Quedado cortas Entonces Lo que hacemos Con estas Es que las podemos Entrelazar En el entramado Que vamos Realizando En la parte De abajo En este caso No las voy a Entrelazar Porque No es un Proyecto O un Tutorial De un Proyecto Como tal Sino Que es Simplemente Hacer Un diamante Pero cuando Se realiza Ya Un Trabajo Un diseño En la parte De atrás Se pueden Esconder Perfectamente De las cuerdas Con alguna Aguja Ayudándote De alguna Aguja Puede ser Aguja De crochet Para poder Introducirla Entre las cuerdas Pero por la parte De atrás Entonces Ahora vamos A adicionar La cuerda Que va a Representar Esas dos Cuerdas Una De un lado Y otra Del otro lado Que la haremos Posteriormente Va a representar Esas dos Cuerdas En La cuerda Guía Que estamos Trabajando En este caso Esta Que es la De la izquierda Que viene De izquierda A derecha Entonces Ahora vamos A colocar En esta Cuerda Guía El Tramo De cuerda Que hemos Recortado La pasamos Por detrás La parte Más corta La vamos A dejar Hacia adelante Como ven Aquí La pasamos Por detrás De la que Hemos Dejado En la parte Posterior Como ven Aquí Miren Bien Aquí está La parte Más corta La pasamos Por el Área De atrás De izquierda Hacia Derecha Como ven Aquí Entonces La llevamos Por debajo De la cuerda Guía Como ven Aquí Por debajo Ahora la pasamos Por arriba Y vamos A introducirla En este bucle Que se ha formado Lo ven Aquí Aquí la introducimos Lo pueden ver Y lo que hemos realizado En este momento Se llama Nudo alondra Invertido Aprendanselo Igual yo lo tengo En los nudos básicos Que he colocado Ya en el canal Este video De nudos básicos Y el nudo alondra Lo he hecho también En esta versión Para que Lo vean Solo que este es Invertido Donde La abrazada Como yo les digo Queda en la parte Posterior Queda en la parte De atrás Y este entonces Sería El representante Del nudo Perdón De la cuerda Que quedó corta En la parte De arriba Y esta Esta parte De la cuerda Que es corta Se puede cortar Se pone Un poquito De pegamento En la parte De arriba Para Evitar Cualquier Accidente De que se suelte Pero realmente Es muy difícil De que ocurra Y también Podemos esconderlo Como les comenté Anteriormente En la parte De atrás Del entramado Que vayan A seguir realizando O diseñando Y Fácilmente Se puede esconder Con agujas De crochet Fácilmente Podemos ayudarnos Por la parte De atrás Entrelazarlo Entre las cuerdas Y bueno Este sería Entonces La próxima cuerda Que si está Acorde En distancia En dimensión Y la llevamos Entonces A anudar A nuestra cuerda Guía Ahora vamos a hacer Las del lado contrario Nuestro Lado De derecha A izquierda En diagonal Y vamos realizando Nuevamente Nuestros nudos Festones Para cerrar Nuestro diamante Como vemos aquí Y ahora Hacemos lo mismo Con la segunda cuerda Vamos llevándola Dándole la forma Que queremos Recuerden siempre El primer nudo Que realizamos Con cada cuerda Es muy importante Anudarlo Con precisión En el lugar Donde lo queremos Tener O en el lugar Donde queremos Hacer el nudo Para entonces Hacer el segundo Nudo Con esa cuerda Ahora vamos a Realizar lo mismo Que en el lado Anterior Del lado contrario Perdón Donde Nos quedó Faltando también Cuerda En este lado Pueden ver Que vamos Llevándolo Por detrás Abrazando La cuerda Más larga Pasándolo Por arriba De la cuerda Guía E introduciéndolo Por el bucle O la orejita Que se forma Y aquí Pueden ver Nuevamente Un nudo Alondra Invertido Recuerden La parte Más corta Que esta Que estamos Viendo aquí La pueden cortar Y poner Un poquitito De pegamento En la parte Donde estamos Cortada Donde iríamos A cortar Y listo Queda súper sujeto O Podemos esconderlo Por la parte De atrás Al momento De terminar Nuestro Diseño O entramado Y luego Lo que sigue Es Realizar El nudo El nudo festón Con la siguiente Cuerda Que si lleva El tamaño Y luego Cerramos Las dos Cuerdas guías Las anudamos De la misma Manera Con nudo festón Aquí corremos Un poquito Hacia abajo Para que la valla O la Veril knot Quede En el centro De nuestro diamante La primera Siempre La anudamos Bien Recuerden Siempre El nudo festón Tiene sus Truquitos Para que queden Perfectos Y este es uno El primer nudo Llévenlo Bien Anudado Donde queremos Para después Anudar El segundo Y aquí Están Nuestras Cuerdas Cortas De los que Anexamos Se pueden Recortar Se pueden Esconder Es opcional Igualmente Las cuerdas Que quedaron Cortas En la parte De arriba Que tienen Las Veril knot También Las pueden Esconder O Recortar No pasa Nada Y aún más En este Tipo De cuerdas Que son Gruesas No pasa Nada Si las Esconden En la parte De atrás Se ve Espectacular Y no Se ve Que nos Haya Hecho Falta Algún Tipo De Dimensión En la Cuerda Ok Ahora Vamos a Hacer Una Variante Pero Cambiando De color Y De Dimensión De Grosor En cuerda Esta cuerda Es de Cuatro Milímetros Y Lo que voy A hacer Es que Voy a Hacer Una Vaya También En el Centro Como La Hemos Hecho Anteriormente Pero Acuérdense Que esa La hicimos Con las Mismas Cuerdas Que Venimos Trabajando Desde El Inicio Aquí Estamos Anexando Cuerda Y Adicional A eso De Otro Color Puede Ser Del Lo que Vamos a hacer es hacer nudos cuadrados Podemos hacer Tres nudos cuadrados Que es lo que siempre se realiza para hacer una valla O podemos hacer En este caso Porque la cuerda es más delgada A la base Que son cuerdas de 6 milímetros Las de color crudo Son de 6 milímetros En una base Bastante Eh Gruesa En este caso Entonces yo voy a hacer Cuatro Aquí estaríamos realizando el segundo Terminando el segundo Como vemos aquí Vamos al tercero Recuerden Normalmente La valla se hace Con tres nudos cuadrados Yo en este caso Voy a hacer un cuarto Porque podemos ver aquí Miren Va a quedar como Faltándole un poquitito Para que no se vea tanto espacio En blanco Entonces yo quiero Eh Que se vea un poco más Eh Tupido O junto Cada cuerda Entonces voy a hacer un cuarto nudo Cuadrado O nudo plano Como lo conozcan Como lo conozcan Para entonces cerrar Y realizar Nuestra valla Aquí entonces Damos la vueltita Introducimos Ya saben Por arriba Aquí en el centro Estas dos Que son las pasivas Introducimos los dos extremos Aquí va uno Aquí va uno Y ahora vamos con el siguiente Y vamos dando La vueltita Aquí lo pueden ver Y con estas dos Vamos a hacer un nudo cuadrado En la parte de abajo Para cerrar bien Y quedar bien sujeta Nuestra valla Lo hacemos lo Lo más arriba posible Para que quede escondidito Y de esta manera Cerramos Nuestro nudo Cuadrado Aquí lo vemos Listo Las cuerdas Se pueden cortar O Si son cuerdas largas Y más adelante Van a volverlas a utilizar Las pueden dejar Para Utilizarlas En la parte de abajo En la parte Inferior Realizando nuevamente Vayas Y van a repetir Diamantes No tienen que cortar En ese En ese caso Después que no se vean O que no sean parte De su diseño Entonces vamos a cerrar Nuestro diamante Haciendo nuestras diagonales Buscando siempre el centro En la parte inferior Recuerden ejercer presión En el primer nudo Llevarlo exactamente Donde lo queremos Para luego hacer El segundo nudo De cada uno De nuestros festones Aquí como ven Como hice La valla O better not Con otro color Todas nuestras cuerdas Están En una buena dimensión Para Cerrar los diamantes Esta es una opción Para quienes no se quieren Quedar cortos De cuerda Y quieres Implementar En tu diseño Las berry knots O vallas Pueden ser Como les digo De otro color Como las que Yo he hecho O Del mismo color Pero utilizando Una cuerda Extra Y ahora Vamos a hacer El del lado contrario Para cerrar Entonces Este diamante De la misma manera Recuerden que este video Se lo he dejado Completamente Lento Y Viéndose muy bien Hacia donde me dirijo Con las cuerdas Para que analicen Los nudos Es una de las primeras Cosas que deben hacer Si están aprendiendo Analizar los nudos Para poder entonces Realizarlo Sin tener que estar Viendo Como hacerlo Y practicar Muchísimo A ver Aquí estamos Ya en la penúltima De este lado Ya este sería La última Y luego Cerraríamos Haciendo el último Nudo festón Con las dos Cuerdas guías Recuerden que Al hacer este último Ejercemos Bastante Presión En el nudo En este Que es el primero Hasta donde Queremos llevar Y cerrar Ese nudo Para que no nos Quede No nos quede En espacio Entre esta línea Diagonal Con la anterior Del otro lado Y bueno Eso sería todo Por este video Nos vemos En el próximo Bendiciones Bendiciones